Este es un noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Polémica por supuesta inscripción express de Nayib Bukele en Ghana. Firman acuerdos de la Alianza por un nuevo país. Asesinen a policía cuando iba a dejar a su hijo a la escuela. Vence plazo para reunir a niños y padres migrantes. A continuación, el detalle de estas noticias. La polémica se ha desatado en Ghana, tras los rumores de la posible inscripción express de Nayib Bukele para competir en las elecciones internas del Partido Naranja como precandidato presidencial el próximo domingo 29 de julio. Mientras Gallegos y Will Salgado dicen que hasta la medianoche del miércoles no hubo ninguna otra persona más inscrita aparte del exedil migueleño. El diputado Mario Tenorio, sin embargo, sorprendió afirmando que los militantes del Partido Naranja podrán elegir entre Salgado y Bukele el próximo domingo. La disputa interna en Ghana surge el mismo día en que el Tribunal Supremo Electoral anunció la cancelación de los partidos políticos PCP, PSD, CD y FPS. Con pilares como construir un gobierno de amplia participación y que combata la corrupción, este jueves los partidos ARENA, PCN, PDC y DS firmaron el acuerdo Alianza por un Nuevo País. Esta alianza es liderada por el candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, y con la firma del acuerdo se confirma la coalición de estos cuatro partidos de cara a las elecciones del 2019, llevando como fórmula presidencial a Calleja y a Carmen Aida Lazo del PCN como candidata a la vicepresidencia de la República. El agente policial Juan de Jesús Morales Alvarado, de 37 años, fue asesinado la mañana de este jueves cuando llevaba a su hijo al colegio en San José Villanueva, en el Departamento de la Libertad. Según la PNC, el agente fue atacado esta mañana a balazos en la calle El Guayabo, cerca del mini estadio de la Colonia La Vega. El policía estaba destacado en la Policía Técnica Científica. Morales tenía 12 años de servicio en la PNC. No se informó sobre el estado de salud del hijo de la gente. El plazo judicial impuesto por la Corte de los Estados Unidos al gobierno de Donald Trump para reunir a miles de niños separados en la frontera vence este 26 de julio. 2.551 niños de 5 años o más han sido identificados por las autoridades y muchos de ellos están aún en la espera de ser entregados a sus familias. Se prevé que el plazo no se podrá cumplir en su totalidad, en parte porque los cientos de padres han sido ya deportados a sus países de origen sin sus hijos y Estados Unidos ha perdido el contacto con ellos. Este fue su noticiero LPG Multimedia. Soy Ricardo Luna. Gracias por informarse con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.